Vamos a ver si necesito la agro partida 3 2 1 Ahí voy Ha entrado un bicho a mi ¿Tú? 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 No me encargo de ti ¿Quieren activa si pueden? No, no hay nadie No No, no creo que de verdad si se venían con nosotros Justo cuando te tiraste cayeron Ya me encargo Vale, esta es la casa del agnen Bueno, tú estás en emulador, ¿no? Si Para mí esta casa va a ser un peor de cabeza ¿Pero mejor o peor? ¿Pero mejor o peor? Emulador No, perdón, yo estoy en el ponis ahorita ¿Eso es el Femi? Si ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no me daba la... Me dio cuidado de dormir porque no me... No me avanzaba ¿Cómo? 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 No la reconoció a la agua ¿Qué está hablando? ¿Qué está avanzando? ¿Ah? ¿Cómo que no te avanzaba? O sea, no se movía O sea, como te digo Mi pantalla es 4K Es... Ya Y hay siempre algunos... Algunos programas Algunos... Que no están... Que solamente son... No, 2K Ah... Ah... No... No... No nos estimes, ¿eh? Antes tú me habías dicho que era... Era... 2K 4K 4K Y te va a engañar a ti 4K No... 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 4K Debo bajar los gráficos para el mínimo, bro Sí, sí, has intentado ponerlo en HD y en PPC se nota Pantalla no genérica dice, requiere inicio Ah, no, eso no, eso no, eso no, eso no tengo que Eso es para pantalla estar aquí, espero Eso fue el sonido Yo siento que hay algo, men, algo que hay que configurar o hay algo que no Siento que hay algo que estorba Hay algo que estorba en el juego que no me hace falta Tranquilo, men Vamos a las casas de N, men Ah, tengo una meta por 4, si necesita, men Lleva para mí, Carmen, por favor Vamos a las casas de N Por... Sí, creo que viene Todavía me han puesto una, obviamente Todavía me han puesto una, obviamente Todavía me han puesto una, obviamente Todavía me han puesto un poquito Es la tuya, es la tuya Sí, men, ya Ya lo puedo creer, ya me escutas, men ¿Ese carro está mal posicionado o está bien posicionado? Sí, ahorita lo voy a ver Pero luego está haciendo por ti, eh Madre, te parece esa virga Tiene freno de mano, man Freno de mano Sí, men, tiene freno de mano, está mal Oh, Dios de la virga Ah, este Alex, ¿estás con el Rock? Este, este Fenix Rock Sí, simón Escúchame, escúchame En configuraciones Sabes activar el modo de desarrollarlo en tu celular, ¿no? Simón, que sí es Ya lo activé Ya, ya lo activó Y te has activado a toda otra mamá Y has activado lo que tienes que activar Eh, no sé qué tengo que activar, eh Este, ahí dice previsar CPU Bajarle las animaciones al Fenix O sea, cosas que no, para que no consuman Lo que también hay una aplicación Bueno, vamos a 150 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cuánta? Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? ¿Dónde, men, dónde? Ahí, justo, ¿no me quedé? Ojo, izquierda Ojo, izquierda Ojo, ¿tienes un baño o qué? Te voy a poner enfrente, men Te voy a poner enfrente Eh, hay que abrir Abre, se abre la derecha Ustedes son dos 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 Cúbrame, cúbrame, cúbrame Vale, vale Dispárenle, dispárenle Ya que están ahí, dispárenle Para que se abra, para que se salga la izquierda Eh, cabrita Dispárenle, dispárenle Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá No, otro Hay otro, hay otro Ah, sí, sí, sí Ya está, ahí está, está, afuera Afuera Me arranca, eh Estaba solo, solo usó su escuadera Puta, se lo llevó al men Ah, se lo llevó, puta No, pero cabrón, de muchos se abrieron, bro Demasiado El men, no, el men se fue solo No, 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 no Quédense, poné el carro Póndoselo enfrente Carro, pu... El piloto me dijo Ay, mi madre Puta madre, puta Tengo la mierda What the fuck, they did What the fuck, somebody Get away Tengo que a mí No, no, no Tengo que a mí 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 ¿Cómo te puedo decir? Es como si controlaras tu CPU. El CPU lo pones en rendimiento de jugador, equilibrado, etc. Para que te hagas una idea de cómo es la aplicación. Eso yo lo tengo en todo, en priorizado. En modo jugador y así, me da mejor. ¿Así? No, no. Después te pasa el dato, ¿no? Vale. Toma, lo va a hacer. Hector A, eso sí me lo interesa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, cuando aparecen los zombies se me la vea. Creo que vienen unos machos. ¿Dónde sube bien? ¿Tienen bala del 7 para que aparezca alguien? Ya, ya, ya. Tengo 76, nada más. Ven, dime. Unas poquitas, pero... Un poquitas. Ya, ya, ya. Espíritu. Acuérdeme enfocarla. Uy, no me vienes en creo. Se la botan esos zombies, ¿no? Perdón. No es ese vídeo. Uy, no me vienes en creo. ¿Por qué aquí no tengo balanes? Qué fuerte, qué fuerte. Ayer por lootearme. Me... Me da el humo Están males, tengo un guapo malo ¿Qué pasó, Valde? No, 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 no... ¿Qué pasa para mí? Yo no, le he presionado tacho Yo antes era El más ruido de todo Osea... Osea, estamos super colises Igual el que Carlos No, pero ya puede No puede haber Nacido así, ah, en el A Bienvenido, no se escucha nada No se escucha nada ¿Botiquis, David? No me mandeo ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo ya me acostumbre a ir al genital Si, yo tambien El unico problema es el buff del disparo Si ¿Quienes que ayudan? Hay el botiquillo ¿Cómo está? Ah, yo lo vi Uy, se me separa el juego Lo malo que... Lo frustrado es que se te para el juego cuando... En el peor momento Cuando estamos en PvP Eso es lo que frustra, man Mira que me ha pasado que me resolviste el mouse Aquí hay una cara silenciada Silenciada Yo iba a decir Alex, en esa caja hay un 9-24, ¿no? De Alex Eh, no, no, yo a la otra A la otra todavía la cojo Las dos primeras Partidas son este... Mira por ti Bogotá Alex, cuando se te la veas feo Este, tus gráficos ponen equilibrado Dejate asi un ratito, que se yo 30 segundos y luego bájatelo en modo bajo de nuevo Hace como que un refresco El... su... su esto No se va, pero yo hago eso y... Y me da mejor... Pero ni siquiera esta caliente, men Es lo que me da más cólera O sea, no se ha utilizado tanto los recursos No, es el mismo... Es la utilización misma Es la utilización misma Es la utilización misma Claro, me parece que... Me parece que... Bueno, vamos allá, pues Me parece que... El Tyrant, el Tyrant atrás El Tyrant atrás, eh Cerquísimo atrás ¿Dónde? ¿Dónde entras? Lo mapa, lo mapa, viejo El Tyrant El Tyrant Está cerquísimo a mí Vámonos del Tyrant Acá hay carna Acá hay carna No, no hay carna No hay carna No hay carna Cerca no, no hay carna No hay carna Pero acá hay carna Acaba de caer, acaba de caer Acaba de caer Oh... No sé... Ayer me... Ayer me... ¿Sabes qué? Me parece que le han puesto... Que no utilice todos los recursos Ah madre... Entonces... No, no utilice todos los recursos Eso sonó el esfuerzo mucho a la máquina supongo Y... No lo he jugado de la destrucción No... Te veo afuera, me 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 Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Cometieron un snake, pasó un tránsito Espera, limpien la zona, limpien la zona Pues... Ya... Alejense, alejense Alejense Que estamos en torraco Le doy este... Le doy cabeza Le doy cabeza Pero no me mata la cabeza No tiene cabeza, perro Por ahí... 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 Creo que sí que está del descubierto, men ¿Te ves? Alejense Tengo un solo ahorita Ah, lo veo, lo veo Es un bot Es un bot, es un bot, es un bot Es un bot, es un bot No, era... Habían dos, men La cosa que no he venido Había dos, pero eliminamos Los que no he venido Pero en elantero Pero en elantero Él no tiene una una En el mercado de los autores Antes se vengan los distintos Eh! Me cerraba el... Fudo No es que variana Por acá Porf Cirano Que vino el cerró enorme Me ¡Está aquí cerca, está aquí cerca, men! ¡Está muy bien, me grabé para el Charmin! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yay! ¡Ya, ya, ya! ¡Los zombies, menos! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Cúreme, apúrate! ¡Está entrando, perro! ¡Póngame el carro, cortado! ¡El carro, por favor! ¡Legaste todo, alaé! ¡Ehh, no! ¡Ahí lo dejé en la W, men! ¡Legaste todo! ¡Legaste todo! ¡Legaste todo! ¡Suscríbete! ¡Está, estás encima del carro! Vale, vale, vale Es que sí que hay que darle a los zombies, porque los zombies ya pueden mover el carro ¡Ah! ¡Los escupidores! ¡Los escupidores! ¡Los escupidores! ¡Los escupidores! ¡No me pueden fregar aún! ¡Como me ven quieto, me pueden escupir! ¡Aquí estamos otros cubriendo la zona! ¡Parece! ¡Mi espalda, mi espalda! ¡No, cabrón! ¡No, con las armas no hacen nada, brother! ¡Tengo tiempo ahí! No, o sea, pero las armas dañan a... ...a una munición. Estamos con un arma, si dañas a uno por uno. La señora agarra a cuatro, por ejemplo. Pero... ...hay que limitar que sea con uno, no me iré. ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Estoy acordado a todos los que nos atracan, perro! ¡Es que te está aguantando! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Corre! ¡Corre, recorre! ¡Licker, Leicker, ahí! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, los hago que limpia! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡A ver, ya, por qué punto! ¡Mira! Recargo, recargo, recargo. ¡Testigo, testigo también! Necesito que me cobran, necesito que me cobran Necesito que me cobran No podemos ni cobran nosotros mismos, ven Necesito que me cobran para que... Para que... No, no puedo No, no puedo No puedo corrarme, ven Ven si yo tambien, estas jodido, ven Quinta los que estaban de encima Vale, vale, vale Vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí, vete de ahí Cubrane, vete de ahí Vale, vale, vale Vete de ahí Vale, fuera, fuera Corrime, corre Cureme, correme, correme Donde tu es que? Qué? Lo que tienen es que ver Dinesì No sienes nestens Eso le dijo honestad Es el futuro ansioso No tengo balas. Tengo 3 balas de la carne nomás. Tengo este... Tengo de carne. Necesito ayuda. Ya te perdo. Alguien que está conmigo porque estoy con la bala de neve y ya se me cazan. Wey, wey, wey. Están llevando zombies. Ya estamos neciendo, estamos neciendo. Aguante. No, no puede ser. Espera, espera, espera. Déjalo todos los zombies que puedo. Oye, ¿verdad? ¿Dónde aquí? Ese soy yo. Ya, ven, porque estás limpio. No tengo balas. No tengo balas en nada. Ni de pistola, ni nada. Estoy cubriendo, estoy cubriendo. Miren contra el otro. Ya, ya, ven. Ven, el lanzallamas hace mierda líquido en 2 segundos, ven. Me curro, me curro, me curro, me curro. Menes, por donde se está ahí? ¡Lises, Schlis, 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 Schlis! ¡Perdad, perdad, perdad! ¡Perdad, perdad, perdad! Esos filmales no han noqueado. Rastruz Rastruz Quieto, quieto, quieto Uh Uh, cuidado, cuidado Disparo, disparo, disparo Disparo de atrás, disparo de atrás Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo de la izquierda Por E, E, el 75 No tengo balas, no tengo balas vieja, no tengo balas Necesito un arma del 5 Esperate, dejo balas del 7, criminal Vale, vale, vale Voy a asusté, voy a asusté Si Uno no más a él, no? Creo que si Sin moncreo Está en la roca este, Alex, lo marco ahorita Eh, lo viste en la roca, no? No, 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 bro Lo marco Vale Ah, vale, vale, vale Atrás, ahí tenemos otro boss Otro boss Otro boss tenemos atrás 25 segundos tenemos que salir Ellos van a tener que venir No, 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 ellos van a tener que venir Ellos van a tener que venir Cuidado con su derecha, eh Y acá le cubro a su izquierda No, 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 no Llego, llego, llego el boss El boss es in the house, man Ahí sale, ahí va a salir, ahí va a salir, ahí va a salir, ya se, ya se, le voy a meter un zombie Ahí va el perro, el zombie ¿Estás seguro que lo has visto que se había metido ahí? Sí, sí, en esa ropa A mí te malo que se fue corriendo el guisame Ahí está el zombie, el zombie lo voy a rastrear Ahí está el zombie, que se va Mami, el zombie está pendejeando, no está ahí ¿Eh? El zombie está pendejeando Vamos a la zona El peor que atrás a nuestra derecha debe estar entonces Era uno, no aparecía algo ¿Que nos jodemos a este boss o qué? No, 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 no Deja el boss en vano En la cabecita le denlo Fue por complacerme De vida con el podre, dices nada Tengo un tirado, sí Una tengo Aparte no, aparte no Vamos a las casas, a esas casas vamos a instalar ¿Están son esas casas, bien? Podemos agarrar posición Vale, vale, entro, entro, entro Se la puerta abierta, ¿eh? Abierta Sí, 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 sí Be careful Humo a la mano No tengo humo, ¿qué procede? Yo tengo humo, yo tengo humo, pero... Toma эту Vamos, claro, has carincha, estaba siempre en SukUN Muy bien, no hay humo, me espera... La suerte se que hay como se que многие Disparo, disparo silenciado a lo lejos, dirección en F Nada Nadia aún Disparo silenciado, en F, estoy bien El principio Si, cierto, le rés El principio Vale, el 5 fue por acá, si tienes Hola, ¿cómo estás? Cuidado, viene alguien, viene alguien, viene alguien Eh, pasos por acá, si, 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 voy llegando, voy llegando Bravo Ya Tiro para el asalto, Tiro para el asalto Fuera Ah, pero... Si No ves el de... Uh, bueno, bueno Disparos ya no dejo ¿Esto tiene segundo piso? En la que estamos ahorita, si Ese es el problema de estar en el celular, man Ulysses, 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 bala del 7, man, tengo 3 de 18 Tengo 3 de 18, man Tengo bala del 7, del 5, eh Mira, yo tengo un montón, un montón Yo vale, tengo... Entonces, intercambio este, Alex, bala del 5, tengo... No, no quiere... El 5, dame, el 5, dame Acá te dejó, acá te dejó, acá te tengo 200 200 Ahí te haces, otro 200 200, tengo ya, 200 Tengo ya, 200 Vale, gracias, dale Está pendiente de todo, eh Se te acercame Y la otra casa están Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, el árbol, el árbol, el árbol ¿Cuál árbol? Ahí creo, creo que estoy ¿Tú? No, no, arriba, weón Eh, 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 eh ¿Qué es otro? Es el que se está dando ¡Hala, verga! Uy, pero si le di ¿Qué pasó? WTF ¿Tú disparaste? ¿Tú lo mataste? No, pero no me contó Pero si le di Otro me le levantó Es el otro me, que son dos que están hablando aquí Todos respyonADE Se desplomoó como una... ¡Ahí está, está en la casa, está en la casa! Está en la casa, ¿eh? Da, velo, velo Esto me debe secar la mierda, es un polio, brother.